Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte, si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte, tengo la capacidad, sin que me hables entenderte, yo se lo que trae en tu mente, que esta loca por tenerme. Es un secreto, de tu mirada y de mi hombre sentimiento, como el que me decía, es un secreto, de tu mirada y de mi hombre sentimiento. Es una cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente te pienso y con el deseo la alimento, no sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y de mi hombre sentimiento, como el que me decía, es un secreto, de tu mirada y de mi hombre sentimiento. Como una gente me decía, sabes que naciste pa' mi, tu eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mi, en ese vuelto, aunque te va por dentro, de ti nada, así todo lo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami, mami. Pero una Barbie, muñeca, princesa, y no es demás, tú eres perfecta, tu acera tu pepe, con tus ojos, también tu piel, te quiero completa, te王alamente, te quiero completa, de palo sensual, así te quiero ver. Con tinas solito nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca, princesa y no es de layer, tú eres perfecta, tu acera tu pepe, con tu ojos, también tupies, te quiero completa, de palo sensual, así te quiero ver, quiero ver, quieroальную persona y de mi hombre sentimiento. Quiero culpel. De tu mirada y de mi hombre sentimiento, como el que me decía, es un secreto, de tu mirada y de mi hombre sentimiento. Sentimiento como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal!